¡Sobrevivientes! Les doy la bienvenida al noticiero más serio de toda Bermuda. Mi nombre es Lisa Cuadros y esto es Airdrop. ¡Adelante con las noticias! Sobrevivientes, Bermuda aún se encuentra bajo un ataque monstruoso. ¿Ya consiguieron sus tokens monstruo para intercambiarlos por recompensas? Si aún están buscando recolectar más, esta nueva misión es para ustedes. En la misión Monstruo Eléctrico, cada paso que den les recompensará. Al moverse un total de 2.500 metros, obtendrán un ticket de oro royal, un ticket de lock royal y un gran total de 15 tokens monstruo. Disponible del 22 al 26 de noviembre. ¡No se lo pierdan! Continuamos con las misiones del evento Ataque Monstruoso. Con bufón siniestro podrán conseguir recompensas simplemente por hacer lo que mejor saben, sobrevivir. Sobrevivir un gran total de 60 minutos les otorgará recompensas como 10 tokens monstruo, 5 cajas de armas castigadores y un sombrero de circo púrpura. Esta misión estará disponible del 24 al 26 de noviembre. Y el ataque de recompensas no se detiene. Diario obtendrás premios. Solo inicia sesión 5 días seguidos y en total recibirás 100 de oro, 20 tokens monstruo, 7 cajas de aditamentos aleatorios, un ticket de oro royal y 2 tickets de lock royal. Esta misión solo estará disponible del 27 de noviembre al 1 de diciembre. Recuerda las fechas. ¡Entra y gana! En otras noticias, este fin de semana es la gran final de la Free Fire World Series 2023. Solo un equipo llegará hasta la cima y se llenará de gloria. Vive la pasión de la serie mundial con el aspecto puño glorioso. Y celebra el monstruoso bulla final con el emote Baile del Monstruo. Encuéntralos en la ruleta de la suerte del 24 de noviembre al 3 de diciembre. Y rochea con tu equipo favorito hasta alzar la copa. Con esto llegamos al final de otra edición del noticiero. No olviden estar al pendiente de nuestras redes sociales para más información en tiempo real y novedades sobre Free Fire. Yo soy Lisa Cuadros y esto fue Airdrop. Les deseo muchos bullas y esas cosas. Adiós. 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 Gracias por ver el video.